700 millones de euros tirando por lo bajo ha puesto sobre la mesa el circuito alternativo de golf financiado por Arabia Saudí para tratar de captar el talento de Tiger Woods. No ha sido suficiente para convencer al que, según Forbes, el deportista que más ingresos ha generado en toda la historia. Es la mayor oferta en la historia del deporte. Entre 700 y 800 millones de dólares ha rechazado Tiger Woods de la Superliga Saudí. La alternativa al circuito estadounidense, el PGA Tour. Se habló de esa cifra antes de que ello tomara las riendas, reconoció Greg Norman, el máximo responsable de Leaf Golf. Números que están muy lejos de las recompensas otorgadas por el circuito estadounidense. Se calcula que Woods ha ganado un total de 120 millones de dólares en premios y la mayor parte de su fortuna proviene de patrocinadores publicitarios. El prestigio de la PGA contra los millones de Arabia Saudí es la disyuntiva a la que se han enfrentado los mejores golfistas del mundo, ya que participar en ambos es incompatible. Feliz por su decisión, el español Sergio García es uno de los 48 jugadores que se ha optado por competir en este nuevo circuito junto a otras estrellas como Dustin Johnson.